Hola chicos, soy Úrsula Corberó y esto es El Arte de Robar. ¡Oh, ma! Yo creo que algo importante cuando estás haciendo acción y cuando estás haciendo proyectos que tienen que ver con eso, con muchas explosiones y robos, diría que es el trabajo en equipo y el trabajo en equipo. O sea, el trabajo en equipo es fundamental para mí. Creo que es muy importante. Yo creo que es muy increíble cuando viajas fuera de tu zona de confort, de tu casa, se convierte todo como en una aventura. El hecho de compartir con gente, no solamente durante el rodaje, sino también fuera del rodaje, estábamos todos, íbamos a cenar juntos, cocinábamos juntos, hacíamos planes juntos. Yo creo que es algo muy bonito y que después... Bueno, yo siempre lloro mucho cuando termino los proyectos, pero en este caso, cuando estoy fuera de mi país, como que después tengo como un proceso de duelo. She's not done. Chicos, Leaf ya está en Netflix. I'm going home. Cut, cut, cut.